Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo. El día de hoy no está Mauricio, pero sí Pablo Romero en su sustituto por el día de hoy. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Nacho. Vamos a arrancar el día de hoy martesito y tenemos mucha, mucha información. Vamos a ver todo el acontecer nacional y también las reacciones el día de hoy en la mañanera. Y la verdad es que hay muchas cosas interesantes. De entrada, bueno, todavía sigue el tema de los medios de comunicación muy fuerte. Y bueno, el presidente le dio otro, pulverizó a Carmen Aristegui, pero hoy Carmen Aristegui, pues parece que tiró la toalla. Y la verdad es que se delinea el loretito de latinos, las cosas muy mal para ella. E incluso ya vemos cómo está también cambiando su propio programa. Vamos a hablar sobre ese tema. Por cierto, también Genaro Villamil, en el Parlamento Abierto, revela que los del INE quieren censurar a esa televisión pública, por incluir que parezca. O con el dato, en medio de esto, la Corte le da un golpazo, marca diablo, a la televisión y a la radio privada, con algo que pocos han dicho, pero sí va a impactar mucho en los noticieros. Por cierto, ahorita está el, si no, si no, se ha fijado un grave conflicto en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, y México tiene un voto clave por ser parte del Consejo Segurado de la ONU. Vamos a hablar también sobre ese tema. Inés Gómez Monta está harta de oír, ya quiere regresarse a México, y probablemente eso suceda. Vamos a hablar otra vez sobre esto. Por cierto, un nuevo zarpazo de la 4T a petroleras estadounidenses. Le han quitado también, ya no solo permisos, sino instalaciones petroleras aquí en México. Ojo con el dato, Ricardo Monreal, en total descaro, está ahorita liderando una gira de un priista en Yucatán. Es increíble. Malas noticias, han ratificado a Ricardo Aldana, la Secretaría del Trabajo, y han desechado todas las impugnaciones. ¡Qué mala onda! Abogados de Estados Unidos han exonerado al hijo de López Obrador. Y bueno, en medio de esto, Xochitl Galvin señala que ya la SEC lo va a investigar. Y qué bueno, porque seguramente también lo van a investigar, lo van a exonerar. El presidente, bueno, responde a Lili Tellez, y la vez que habla muy fuerte en contra de la traidora senadora. Y bueno, por otro tema, han denunciado a funcionarios o exfuncionarios de Michoacán, de Silvano Oroles. Recordando que también los latinos están vinculados a ellos. Esto y más, Pulio, en el ganso informativo. Pues así es, mucha, mucha información. Y vamos a arrancar, Nacho, porque está sumamente nutrido el programa del día de hoy. Y fíjate que, Pulio, vamos a arrancar con... Algo que me sorprendió, ahorita está el parlamento abierto. Bueno, de entrada, ¿sabes que hoy es el 22 del 02 del 2022? Sí, es. Está interesante esto. Y entonces, mira, ahí, póngale. Hoy es este día. Y lo interesante, bueno, es que está hacia el revés. Pero bueno, que esto se puede leer... Palíndromo. Es un palíndromo y un ambigrama también. No solo se puede leer de lo mismo de adelante para atrás y de atrás para adelante, sino de arriba para abajo y de abajo para arriba. Entonces, es ahorita lo que está comentándose mucho en redes sociales, ¿no? Este, el día de hoy. Pero bueno, lo interesante, fíjate que fue hoy ha denunciado Genaro Villamil, pues una interferencia, pues novedosa, creo que nunca antes vista, del INE en contra de medios públicos, en donde quieren censurar ya ni siquiera a la mañanera. Quieren censurar el parlamento abierto, quieren cerrar el canal del Congreso, quieren que nadie nos enteremos de lo que dicen los diputados y senadores ahorita sobre el tema de la reforma eléctrica. Algo que es increíble e insólito, hoy lo dijo Genaro Villamil. Vamos a escucharlo. En este foro, y quiero alertar a la Cámara de Diputados para decirlo de manera abierta, los directivos de varios medios de comunicación públicos han recibido la intimidación y el mensaje de punibilidad del Instituto Nacional Electoral y en particular de los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Que ojalá el señor Ciro Murayama, que está promoviendo su foro a las 18 horas con el grupo Sí por México y que, en respuesta a su pluralidad, pueda responder por qué personeros del Instituto Nacional Electoral han estado intimidando a los medios públicos para que no se transmita el Parlamento Abierto bajo la justificación de que entramos en veda electoral. La veda no es mordaza, señor Ciro. La veda electoral no tiene por qué ni suspender las transmisiones del canal del Congreso ni el foro del Parlamento Abierto. Me parece tremendo que por dos individuos, un órgano colegiado como es el Instituto Nacional Electoral, ahora asuma las funciones de torquemada, de censores, en lugar de promotores de la discusión y del debate abierto. El INE no fue creado para regular medios y mucho menos para censurar. ¿Sí? El INE fue creado para promover la democracia y la imparcialidad del país. Y creo que en este momento es muy importante observar cómo incluso en un debate nacional tan importante como la reforma eléctrica utilizan dos, dos consejeros del INE, todos los instrumentos de un órgano del Estado mexicano para estar intimidando a otros órganos del Estado mexicano o a otros poderes de la Unión. Me parece grotesco y creo que es necesario decirlo en este momento porque... O sea, es increíble, ¿no? Que el INE no solo se metió con el Poder Legislativo, recordando que hace unos días también esta comisión de quejas que preside Siromurayama, había mandado requerimientos a los diputados y senadores que no podían hacer reuniones informativas por el tema de la reforma eléctrica, sino ahora contra los medios públicos de que no puedan transmitir el Parlamento Abierto. Y, Pulo, la razón es muy sencilla. A pesar de todo el Parlamento Abierto, se está viendo, pero bastante, ¿no? Nadie ve el canal del Congreso, pero el Parlamento Abierto, vaya que sí. Sí, sobre todo esta postura que han tenido de parte del INE. Ya escuchamos igual el día de ayer a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que los exhibía, pues estos ataques que han recibido la mayoría de los morenistas, todos aquellos que despliegan su apoyo a favor del presidente López Obrador. Y sí, diría, si ustedes se dan una vueltecita por el canal del Congreso, ni siquiera tienen que abrir la página del Congreso cuando ustedes le dan al inicio y les aparecen las transmisiones que más visualizaciones tiene, el Parlamento Abierto siempre aparece ahí. Cuando nadie veía las intervenciones de las diputadas, yo le estaba echando una miradita por aquí, las intervenciones de los panistas, de los priistas, incluso de los mismos morenistas y los del PT, no pasa pero ni de las 50 reproducciones. Y vemos cómo transmisiones del Parlamento Abierto, más puntualmente la del día de ayer, por encima de las 60 mil visualizaciones, cosa que para un canal, como lo es el canal del Congreso, solamente se podría comparar con las reproducciones que tiene una conferencia mañanera. Sí, además, no solo eso, la verdad es que, este, también creo Noroña, cuando participa, tiene buenas reproducciones, son buenas, y cuando hay un show también. Pero bueno, en este caso siempre el Parlamento Abierto lleva como un mes. Fíjate que ahorita también este Parlamento, es que invitaron a los medios de comunicación, y miren, ahora ponme el tuit, está también en el Parlamento Abierto el Fisgón, está Meme Yamel, fíjate le invitaron, una youtuber, hubiera invitado mejor a Vicente Serrano, pero bueno, este, si para eso fuera, o bueno, pues algún chapucero. ¿Y sabes a quién invitaron? También por ahí está este Pedro, ¿no? El de, que también señaló este, López Dóriga, que estaba negociando con los rusos, intercambiando un avión presidencial por helicópteros, por inglés que parezca. ¿Y sabes a quién invitaron también a los de enfrente? Invitaron a Loret, invitaron a Broso, invitaron a otros personajes que no fueron, ese también es otro, es un poco como ayer, que también invitaron a las empresas, a FEMSA, a Iberdrola, a Nature Energy, creo que a Endesa, que son empresas españolas, para que fueran al Parlamento Abierto, y defendieran el modelo, y no fueron, o sea, no fueron, como ahorita, no van, ¿no? Este, en algo que, pues, pues al final, yo no sé, yo creo que saben ellos, que defender sus posiciones, en torno a la reforma energética, es indefendible, o sea que, si lo pueden escribir, o pueden tal vez, si entre ellos están platicando, Broso y Loret, bueno, tienen las mismas ideas, pero ya defenderlo, con ideas contrarias, es muy difícil, porque, la verdad es que tienen, todas las de perder, porque el presidente además, lo ha dejado muy claro, bueno, a ver, estás a favor, de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa mexicana, o a favor de Iberdrola, que es una empresa española, estás a favor de México, o a favor de los extranjeros, y en esa definición, que le ha puesto muy claro, y evidente, pues es difícil ganar, no, yo estoy a favor de los extranjeros, Pulio, los españoles son más fregones, que los mexicanos, no, pues está cañón, está de acuerdo que nadie. Y es que cuando arrancó, el Parlamento Abierto, recordemos que si había intervenciones, en sus casos, de algunos diputados de oposición, pero esto también, se filtraba a través de las redes sociales, debido a que sí tenía un impacto, y como le refutaba, yo ahora me acuerdo bastante ahí, de una intervención, de Rocío Nale, que le termina dando un calladón, ahí a los panistas, y bueno, optaron al ver que, lo único que tenían de resultado, cuando acudían, a los parlamentos abiertos, era, pues que le sacaban clips, en los que no sabían, y no podían defender, con argumentos reales, pues optaron, pues, por dejar de acudir mejor, a los parlamentos. Y bueno, así está, de todos modos, en este Parlamento Abierto, y, aparte, también pasa algo, evidentemente, los están haciendo más largos, y ya se hubieran acabado, porque, y no, no vamos a poco ser ingenuos, pues también, pues, Morena, y los factores políticos, denadores, diputados, y otros más, no solo ellos, están utilizando, de reforma, este Parlamento Abierto, para, bueno, pues hacer, pues actos de proselitismo, en todo el país, es cierto, es una realidad, y se vale, ¿saben? Se vale, después de que también, enfrente, tenemos a un INE, que hace, todo lo posible, por hacer precisamente, lo contrario, o sea, permitir al PAN, al PRI, al PRI, hacer todo tipo de proselitismo, y frenar aquí al INE, y en ese sentido, fíjate que también, hay otro tema, este, Mauricio, Publio, este, que, ha empezado a, a, a caminar, no se ha dicho mucho, este, fíjate que hace unos días, eh, la corte, hace, en el sección de Peña Nieto, se impulsó una ley de comunicación social, ¿no? Sí. Fue Peña Nieto, que queda claro, no fue López Obrador, y en esta, eh, esa ley de comunicación social, que fue en ese momento, la ley Chayote, le llamaron, ¿no? Sí. Bueno, llegó, fue impugnada, por los medios de comunicación, y bueno, pasó mucho tiempo, y ahorita, después de cuatro años, o cinco, cuatro años, la corte va, y bueno, al final, declara constitucional, la ley Chayote, pero lo más importante, es que, declara algo, de que, los, la televisión, privada, y la radio privada, la televisión y la radio, van a tener la obligación, de que cuando estén dando una nota, tienen que poner, a toda la gente, de manera muy clara y específica, si lo que están diciendo, es una noticia, o, es una opinión, ¿no? Esto significa, que al final, esto es muy importante, no van a poder, por ejemplo, vender menciones, ¿no? Que es lo que hacen mucho, o sea, como que, no, pues la verdad es que, antes, ¿no? Enrique Peña, de todo, es un gran presidente, la verdad es que, todo lo que, eso es una nota, no es una opinión, o una, o sea, entonces, esto, este esquema, finalmente, los exhibe a todos, porque van a, van a tener que, revelar, por así decirlo, pues, de dónde viene, si es una mención, pagada, o una opinión, que bueno, no es pagada, eso es lo importante, y entonces, esto, pues va a exhibirlos a todos, y es una, que queda claro, que es una ley, de Peña Nieto, y bueno, después, pues, ya sancionada por la corte, fue aprobada por ellos, y esto ha destapado, toda una gran crítica, ahora le que eche la culpa, a López Obrador, cuando realmente, no tuvo nada que ver, pero que si, le va a tocar a él implementar, porque hasta donde, tengo entendido, a ver si le has leído la nota, van a nombrar a un, como que, un representante, de las audiencias, por así decirlo, es alguien que, va a poder tener, poder, en la televisión, en la radio, para decir, si está bien, o si está mal, o sea, la verdad es que es algo, muy, muy, muy fuerte, que incluso, no es muy común, que suceda en otras, partes del mundo. Pues interesante, pero también, yo creo que, hay un poquito, delicado, no, porque puede llegar a pasar, lo que pasa con, pues con, en, en las redes sociales, lo que pasa en YouTube, y en Facebook, con estos, ¿cómo se llaman? Los benditos, los que te revisan, los verificadores, que también, pueden caer, en esa, en esa tendencia, ¿no? Ahora es la televisión, y la radio, o sea, van a ser defensores, de audiencia, ¿por qué van a ser nombradas, por el gobierno? o sea, bien, como si fueran los interventores, de la CGOV, ¿no? Para los, estos, ya no hay, ¿no? Según yo, o sea, ya no he escuchado, bueno, ahora van a ver, en los noticieros, un interventor, de la CGOV, para que verifiquen, si la información, que está dando, la televisión, en la radio, es verídica, no es verídica, si es una nota, es una opinión, porque si es una opinión, bueno, puede decir una burrada, ¿no? Es tu opinión, pero no puede decir una nota, como si fuera una burrada, o sea, se le cambia, ahora sí, la verificación, pues va a venir, del gobierno, a la televisión, y a la radio, wow, al día de ayer, la CIRS, se reunió, precisamente, para intentar, ya esto, por cierto, ya no es inconstitucional, repito, ya llegó a la corte, ya no hay más para allá, para que fueran, a la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, ¿no? para buscar medidas cautelares, para que no fuera, no se active esta ley, entonces, este, incluso querían meter, a los medios públicos, ahí, hablando de los públicos, que no lo viñamil, dice, no, ni más, yo no entro, lo cual, qué bueno, nosotros no entramos, como medios públicos, pues está bien, vamos a tener, nuestros verificadores, de audiencia, pero sí, o sea, ha cambiado esto, y repito, todo esto tiene que ver, con Peña Nieto, no tiene que ver, con López Obrador, pero, pues en medio del debate, ahora imagínense, que en la radio, y la televisión, va a haber alguien, que va a estar checando, si lo que dice, bueno, Lórez no está en la televisión, pero sí, Ciro Gómez Leva, o López Doria, ah, Lórez está en la radio, ¿no? Lórez está en la radio, o sea, o Chumel Torres, si es real, o falso, ¿no? Veridos, van a ser verificados, por el gobierno, qué genial es esto, ¿no? Cómo, qué giros da la vida. Sí, sobre todo, porque aprovechan, esta brecha, que a lo mejor, en los medios impresos, pues no se nota tanto, ¿por qué? Porque tienes que ponerle arriba, si es un análisis de opinión, o si es un artículo, y de dónde viene citado, y esto era precisamente, con lo que aprovechaban los medios, para dar sus opiniones, o que les habían filtrado información, y hacían declaraciones, con las cuales luego, otros medios de comunicación, ya las citaban como notas, entonces, pues sí, es importante que se vaya, esto un poquito, para frenar, y empecemos a ver, cómo va disminuyendo, el quién es quién en las mentiras, que hay que decirlo, desde que se inauguró, ahí en la conferencia mañanera, pues sí han quedado, terriblemente exhibidos, estos disquemedios, de comunicación, e intentar evitar, sobre todo, este tipo de, comentarios, a título personal, yo recordaba mucho, como cuando, llamaba, de parte de Radioformula, a la gente, a no vacunarse, con Sinovac, porque esta no era reconocida, por los, organismos internacionales, es decir, lo sumamente delicado, que puede ser, el vertir una opinión, de este nivel, pues sí, qué bueno que se vaya ahí, pues a tener, pues un pequeño filtro, ¿no? Sí, la verdad es que es importante, este, que, esto, o sea, llegue a tener un momento, oportuno, pues es el debate, que también se está dando, a nivel nacional, y bueno, pues ya, le va a tocar, a la, al gobierno, implementarlo, y bueno, pues es un mandato, de la corte. ¡Gracias!